Que sea lo que sea, Quique Suárez, Rubén Pérez, Rubén Pozo. Que sea lo que sea, Quique Suárez, Rubén Pozo. Que sea lo que sea, Quique Suárez, Rubén Pozo. Y voy, Bajando por la calle, Pero cuando zarpa el barco, Se me pone el alma pirata, Que crecen cuernos y rabo, En vez de un par de alas blancas, Y no puede entenderla nadie, Se me queda pequeño el cielo, No conozco ni a mi padre, Y son mentiras todos mis versos, Y se me queda pequeño el cielo, Y echo por tierra mis amistades, Me bebo de un trago el miedo, Y estropeo todos mis planes, Y a empezar... Y a empezar otra vez de cero... Gracias Rubén, gracias Rubén Pérez. Gracias Quique Suárez, muchas gracias.